La casa del huevo de Pascua en la playa más emocionante. Había una vez un grupo de amigos muy aventureros que vivían cerca de la playa. Se llamaban Tomás, Sofía, Lucas y Martina. Todos dos años, en la época de Pascua, se organizaba una gran casa del huevo de Pascua en la playa. Pero este año, la casa sería diferente y mucho más emocionante. Los amigos se reunieron temprano en la mañana en la playa, con sus canastas vacías y muchas ganas de encontrar los huevos de Pascua. Pero antes de comenzar la casa, el organizador del evento les dio una noticia sorprendente. El huevo de Pascua más grande y valioso estaba escondido en algún lugar de la playa y quien lo encontrara ganaría un gran premio. Los amigos se emocionaron mucho y comenzaron a buscar por toda la playa. Pero no fue fácil, ya que el huevo estaba muy bien escondido. Tomás buscó en las rocas, Sofía en las dunas de arena, Lucas en el agua y Martina en los árboles cercanos. Pero nada parecía dar resultado. De repente, Lucas tuvo una idea brillante. Recordó que su abuelo le había contado una historia sobre un tesoro escondido en la playa y que para encontrarlo había que seguir una serie de pistas. Entonces, Lucas propuso que buscaran pistas para encontrar el huevo de Pascua. Los amigos se emocionaron aún más y comenzaron a buscar pistas por toda la playa. Encontraron una pista en una botella en la orilla del mar, otra en una concha en la arena y una tercera en un árbol cercano. Las pistas los llevaron a un lugar secreto en la playa, donde finalmente encontraron el huevo de Pascua más grande y valioso. Los amigos se abrazaron emocionados y celebraron su victoria. Habían encontrado el huevo de Pascua más valioso y habían ganado un gran premio. Pero lo más importante, habían aprendido que trabajar juntos y seguir pistas podía llevarlos a grandes aventuras y descubrimientos. Desde ese día, la casa del huevo de Pascua en la playa se convirtió en una tradición aún más emocionante y los amigos siempre recordaron la vez que encontraron el huevo más valioso gracias a su trabajo en equipo y su espíritu aventurero.